Música Muchas personas dicen que esta casa ha sido un señor apellido Varela, que llegó hace muchos años aquí a Ciénaga. En ese tiempo que había mucha plata, por el negocio del banano. Tenía plata, bastante. Ese dinero lo adquirió a través de un compromiso. Como en todo pueblo en ese tiempo se levantan leyendas. Y él que tenía pastos con el diablo. Y ahí en ese pacto ese señor comenzó a comprar muchas fincas, muchos terrenos. Y él tenía trabajadores, muchos trabajadores y a todos los tenía como bien. Se dice que entregaba periódicamente o anualmente a cada uno de sus trabajadores. Tenían en Tupinca un toro negro y el toro negro decían que era el diablo. De candidato eso lo mandaban con el toro a hacer el trabajo. Y entonces de ahí se perdía el trabajador. Y por eso se le conoce tradicionalmente como la casa del diablo. La prosperidad empresarial de este señor terminó convirtiéndose en una leyenda. Una leyenda por cierto de naturaleza diabólica en la que la gente llegó a creer que la riqueza que acumuló el señor Manuel Varela era una riqueza como resultado del pacto con el diablo. Yo tengo 55 años, nací al lado de esta casa famosa que se dice la casa del diablo. Mi mamá le hacía el aseo a la casa y aquí se reunía la crema innata de Ciénaga. Todos los que eran ricos en esa época, tenía terreno en Córdoba. Y aquí en Ciénaga regaló el San Juan del Córdoba, Virginia Gómez y los terrenos del hospital. Él era un tipo muy noble. Los grandes adinerados de Europa construían esos planos, fueron copiados en varias casas que se construyeron en Ciénaga. Cuenta mi papá que el cemento lo traía en Barril de España y los diseños, la arquitectura fue de España. Era por supuesto en su momento, cuando era una casa habitable, una de las mejores casas construidas en Ciénaga. De manera que eso nos permite a nosotros afirmar que es un tesoro arquitectónico, pero que además tiene una historia implícita que le debe servir a todos los cenagueros. ¡Suscríbete al canal!